Bienvenidos al video de hoy La gran incógnita y por lo cual muchos investigadores no entienden el motivo por el que el vino tinto es tan beneficioso para la salud y sin embargo tiene alcohol ¿Dónde separamos la línea del alcohol con el vino tinto? ¿Por qué tiene tantos beneficios el vino tinto? ¿Y por qué el vino tinto se recomienda tomar una copa al día? Así que en el video debemos revelar por qué el vino tinto es saludable para su salud cuando no se debe tomar, cuando sí se debe tomar y cuando usted lo tiene que aprovechar al máximo para sacar su máximo potencial Así que un like al video, un gran cariño a todos ustedes Un gran saludo aquí a Diana Alonso, a Rebeca Machado, María Milagro, José Rodríguez Celestino Pintor, Betsaida Quintana, Lupita Cortinas, Miriam Recaman me saluda Miguelina Marte me saluda, Betsaida Quintana me saluda Alice Marí me saluda, Mario Mejía me saluda, Lupita Cortinas Guadalupe Ramos me saluda aquí desde Colombia, desde Argentina, desde Bolivia, Venezuela Carolina del Norte, Mario Mejía un gran saludo hasta Carolina del Norte Me saluda aquí desde Nueva York, desde México, desde Texas, desde República Dominicana desde Michoacán, desde, en fin, de todos lados un gran saludo, un gran abrazo un gran cariño a todos, me saluda a Vizaje Quintana de Nueva a todos ustedes, un gran abrazo y un gran cariño Like al video, por favor, no se olviden que cuando usted le da like al video usted va a recibir todas las notificaciones después de los videos que se van a publicar de todo aquello que a usted le interesa si usted le da like a un video, YouTube va a entender, ok, esta persona le gustan los videos de esa persona e incluso le gustan estos temas o no le gustan estos otros y le va a ir dando a usted sugerencias de que le puede interesar para que usted asista así que like al video, aprieten esa campanita, coloquen todas para que todas las notificaciones le lleguen porque yo le voy a decir un secreto, hay muchos videos donde yo revelo cosas que muy poca gente conoce y si usted no se entera, queda enterrado ahí en todos los videos que usted va a tener que tal vez nunca encontrarlo porque no lo va a poder buscar ni saber donde está así que denle like al video, coloquen la campanita, aprieten todas para que reciban las notificaciones de todos los videos usted puede asistirlos y no se pierda ni una sola joya en medicina natural comencemos primer beneficio del vino tinto y porque el vino tinto ha causado tanto furor en Francia, en España, en Portugal se consume vino tinto todos los días en la mesa tiene que haber vino tinto y curiosamente la dieta mediterránea no es una de las dietas más saludables del mundo es una dieta cultural, tradicional de miles de años sí, que tiene mucho queso, tiene mucho pan tiene muchas cosas que son digamos así hasta inflamatorias o que engordan si ustedes quieren pero hay una paradoja que se da justamente con los franceses con los españoles y con los portugueses hasta con los italianos que toman mucho vino y curiosamente todos estos pueblos tienen una dieta en algunos lugares pésima pero resulta ser que viven 70, 80, 90 años y los científicos con los estudios poblacionales comenzaron a ver zona por zona y se dieron cuenta de que las zonas que más vivían eran las zonas que más consumían vino tinto por eso y de ahí salió toda la idea de decir pucha, el vino tinto probablemente sea muy saludable y no nos estamos dando cuenta así que vamos a investigarlo así que primer beneficio del vino tinto el vino tinto es espectacular para poder ayudar a mantener el sistema cardiovascular en buen funcionamiento y es justamente por lo que se muere más cantidad de personas mayor cantidad de personas así que vamos al estudio rápidamente aquí y les voy a mostrar dice el vino tinto y su consumo con la salud cardiovascular la salud cardiovascular ¿qué sucede? se le llena de colesterol las arterias no circula bien se le sube la presión a la persona no circula bien la sangre por el corazón y curiosamente en este caso la persona poco a poco va perdiendo la salud la persona que consume un vaso de vino tinto al día mejora la salud cardiovascular con el colesterol con la presión arterial con todo lo que tenga que ver justamente con la circulación así que si usted toma vino tinto sepa perfectamente de que tiene muchos ingredientes como el resveratrol la catequina la epicatequina la quercetina la antocianina y justamente es considerado uno de los antioxidantes y controladores del colesterol y de la insulina y resistencia y del colesterol malo que existe sobre la faz de las tierras así que like al video acá tengo una pregunta interesante por favor me la pasan me dice Murinza F me dice doctor ¿será que lo podemos tomar si tenemos gastritis? puede siempre y cuando usted compre un vino tinto que no le cause gastritis mire hay vinos tintos que tienen conservantes o ingredientes que duele el estómago que causan una inflamación que causan un problema digestivo y si usted no sabe que vino tinto tomar pruebe varios vinos tintos que no le cause dolor de estómago y que no le causen problemas y le va a mejorar la salud así que like al video segundo beneficio del vino tinto por favor no se olviden de dejarme en su comentario hacerme saber si quieren saber algo específico número dos segundo beneficio del vino tinto o de la copa de vino al día solamente una copa y justamente lo tengo aquí anotadito es uno de los mejores creo que va a tener que irse es uno de los mejores vinos que existe para ayudar a que baje el colesterol ay doctor yo tengo problema de colesterol alto bueno aquí está aquí está la conclusión de este estudio dice el consumo aquí dice justamente controla el colesterol el consumo de vino tinto moderado durante cuatro semanas se asoció a cambios en mejorar el colesterol bueno y bajar el colesterol malo y justamente después vamos a ver que es justamente porque tiene los ingredientes el vino tinto que no tiene el vino blanco uno de ellos es el resveratrol y ese resveratrol de aquí a poquito vamos a analizar vayan a la página si ustedes van a la página y buscan ahí en tienda van a encontrar el suplemento justamente ahora está de oferta todo vayan y buscan el suplemento el oncardio ustedes van al oncardio y van a encontrar todos los ingredientes que hay en el vino tinto ah doctor yo no quiero consumir un metinto porque no puedo consumir alcohol porque no me gusto porque no quiero bueno perfecto vaya aquí y va a encontrar usted aquí va a encontrar aquí resveratrol no puedo ni siquiera acercarle la imagen pero está todo ahí resveratrol quercetina coenzima cudi es absolutamente todo y el que toma un cardio no se enferma nunca el corazón con la cantidad de ingredientes que tiene ahí like al video acá tengo una pregunta rápida por favor me la pasan rápidamente me dice marines más y mario garcía doctor será que lo pueden tomar los diabéticos pueden tomar los diabéticos y le voy a mostrar justamente por qué número 5 porque ya hablé de varios beneficios juntos ahí número 5 es importantísimo entender que el vino tinto por más que tenga alcohol no le va a hacer daño a los diabéticos dice aquí es un efecto diferencial en el consumo de vino tinto rojo durante 24 horas para el control de la presión arterial y justamente en diabéticos se analizó la presión arterial se vio que la presión arterial no es afectada por el vino tinto y al mismo tiempo hay otro estudio que no lo tengo aquí anotado miren la cantidad de médicos que trabajaron en esto acá ok y justamente se descubrió de que las personas que toman una copita de vino tinto no se ven afectadas en su azúcar a largo plazo con el consumo de vino tinto puede ser que se le suba un poquitito después de tomarlo pero a largo plazo le hace bien no le hace daño hay una diferencia muy grande like al video aquí tengo una pregunta me dice Mónica Beristiaga me pregunta doctor el consumo de vino tinto me han dicho que engorda será verdad o será mentira me puede por favor responder la pregunta muchas gracias excelente pregunta el alcohol que hay en el vino tinto puede engordar pero ese engorde que usted va a tener no le va a dañar la salud porque al mismo tiempo que usted toma y engorda un poco va a bajar el colesterol va a mejorar el control de azúcar va a mejorar el hígado graso que hay incluso en estudio que de aquí a poquito se los voy a mostrar a ver aquí justamente con el hígado graso lo tenía por acá y no me acuerdo debe estar por ahí que hay un estudio también que dice que baja el hígado graso no lo hace más gordo no lo llena de grasa no lo empeora así que tome una copita de vino tinto no dos no cinco no diez no abuse pero le va a ayudar con la salud si usted ya es borracho y se tira tres cuatro copas al día entonces mi querido amigo ya no es el doctor Landívar que le está hablando yo estoy hablando de una copa de vino tinto al día no estoy hablando de cinco ni de diez ni de tres ni de veinte así que tómenlo en cuenta like al video acá tengo otra pregunta por favor me la pasa me dice María Lu me pregunta doctor se puede tomar con hipotiroidismo se puede tomar con hipotiroidismo no hay problema pero intente arreglar el problema vaya consígase algo para la tiroides consuma un suplemento que le pueda ayudar con la tiroides para revertir la condición y no que empeore like al video número número ya no me acuerdo número siete u ocho tiene una sustancia que se llama resveratrol y mucha gente no lo sabe pero que hace el resveratrol el resveratrol que es el resveratrol es ese pigmento que le da el color tinto al vino tinto el que le da el color justamente morado si ustedes quieren y de aquí viene lo que yo les hablaba al comienzo si usted está llegando ahora al video váyase al comienzo para escuchar lo que yo dije de la paradoja francesa se llama paradoja francesa porque los franceses comen una comida pésima en salud pero viven ochenta noventa años y no se mueren rápidamente de problemas de salud con el corazón y que hace eso de ahí es antioxidante antiesclerótica significa que no forma placas en las arterias significa que ayuda con la falla del corazón la falla cardíaca del corazón que pueda tener el control de la presión arterial la inflamación aquí tengo inflamación ayuda a disminuir el infarto de miocardio y todos los estados preclínicos que usted pueda tener antes de tener una enfermedad del corazón todo eso hace el corazón todo eso hace el resveratrol y por eso yo les hablaba justamente de long cardio like al video hasta el día mañana no se olviden de visitar el canal de la doctora Jadi Velasco no se olviden que es una copa al día no abusen no se pasen al otro extremo porque la medicina natural funciona cuando el cuerpo sabe que necesita en el momento apropiado un gran cariño a todos y que Dios me los bendiga